Quinta exigencia. Nuestros pensionados merecen dignidad. No puede ser que desde un escritorio el superintendente de pensiones, cada tres meses le baje la pensión de retiro programado a nuestros pensionados. Tasa de interés técnico de retiro programado. Señor Presidente, usted se comprometió conmigo. Y a la fecha, nada. El primero de octubre vamos a volver a bajar las pensiones de nuestros pensionados. El primero de octubre va a tener que volver el fisco a meterse la mano al bolsillo para suplir la caída en las pensiones básicas solidarias de nuestro país. No nos riamos más de hombres y mujeres que han dado la vida al país. Y ahí hagamos el esfuerzo que corresponde vía un decreto. Un decreto que es inaceptable, que se esté aplicando como se hace al día de hoy. ¿Qué debiera considerarse? La rentabilidad de los últimos 10 años. Y no la rentabilidad futura y estimada hacia adelante. No más abuso con nuestros pensionados. No más abuso con nuestros pensionados. Gracias.